Hola, buenas, aquí estamos un día más en el campo, aquí de noche, porque es lo mejor, a estas horas tan tarde, evitamos que nos pillen los de yo. Y bueno, tenemos aquí nuestro detector y nuestra luz de sombreo. Y no te olvidaré jamás, y por tu niño yo miraré. No te olvidaré jamás, 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 lo olvidaré. No te olvidaré jamás. 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 No te olvidaré jamás.